No sabe, no sabe tocar, mentiroso puro olor, mentiroso. No sabe, no sabe, tiene que aprender, orejas de burro le vamos a poner. No sabe, no sabe, tiene que aprender, orejas de burro le vamos a poner. A él le vamos a poner, no sabe, no sabe, la otra tocar, no sabe, no sabe, la otra tocar, no es cierto puro olor. Orejas burro va a crecer, los ojos burro también mentir. Orejas de burro le van a crecer, orejas de burro le van a crecer, orejas de burro le van a crecer. Orejas de burro le van a crecer, los ojos burro le van a crecer, orejas de burro le van a crecer. Orejas de burro le van a crecer, orejas de burro le van a crecer, orejas de burro le van a crecer. Orejas de burro le van a crecer, orejas de burro le van a crecer, orejas de burro le van a crecer. Orejas de burro le van a crecer, orejas de burro le van a crecer, orejas de burro le van a crecer. Orejas de burro le van a crecer, orejas de burro le van a crecer, orejas de burro le van a crecer. ¡Suscríbete al canal!